¿Eres nuevo en AmonJazz y aún no entiendes cómo se juega bien del todo? Pues tranquilo que hoy día te voy a enseñar a cómo jugarlo, lo básico que tienes que saber para que no tengas problemas y ya estés dentro de partida sin ninguna duda. ¡Muy buenas a todos, man! ¡Corris! ¿Cómo están chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo de AmonJazz, un juego que está haciendo el boom ahora mismo porque lo jugaron varios youtubers famosos. Así que pues nada, vamos a explicarles lo básico para que sepan cómo jugar, ¿de acuerdo? Va a ser muy rápido. Bueno, primero que nada quiero decirles que voy a estar subiendo vídeos diarios de esto a tope, de ayudas, noticias, todo lo que tengan que saber, gameplays con amigos y todo, así va a ser bien chingón. Así que te invito a que te suscribas una vez te has suscrito, entonces ya continúo con el vídeo. Bueno, vamos directamente al grano, a lo que venimos. En la parte aquí, lo principal, ¿de acuerdo? Lo principal, si no sabéis hablar inglés porque al momento de descargar el juego les aparece por default en el idioma inglés. ¿Veis? Así que solamente vamos a la tuerca que está aquí abajo, aquí a la tuerca, vamos a la parte de datos y lo cambiamos a español o en inglés que cada uno quiera, ¿de acuerdo? Y ya está. Y automáticamente ya lo va a tener todo en español, va a haber local, en línea, cómo jugar modo libre. En local es para que lo juegues con tus amigos, o sea, perdón, con los que están conectados a tu red de wifi. Los que en línea es donde vamos a jugar casi siempre, por así decirlo, porque es cuando quieres jugar con amigos, con gente que no conoces, que te emparejen y todo eso. Bueno, en cómo jugar, pues ahí te van a enseñar también cómo jugar, si quieres saltarte este vídeo, puedes verlo por ahí, si quieres entenderlo mejor, o no lo sé. Y en modo libre es para entrenar más que todo, ¿de acuerdo? Bueno, pues, una vez dicho todo esto, en la parte de aquí abajo donde están los dólares, donde están todas las skins que tenemos, ¿de acuerdo? Estas skins, yo las tengo porque digamos que queda aquí el juego, por así decirlo. Si quieres ver cómo tener todas estas skins gratis, te invito a que veas mi anterior vídeo, ¿vale? De cómo tener todas las skins gratis. En fin, luego tenemos también aquí en la parte de esta parte donde está la personita dura, que es donde están las redes sociales. Por si quieres estar en algún canal, en un servidor de Discord, tienes un servidor de Discord. Lastimosamente ya está muy lleno, tiene 250.000 miembros, ya no se puede tener más. Sin embargo, en la descripción te voy a dejar mi canal, mi servidor de Discord, por si quieres conocer amigos, ¿vale? Porque ahí hay un chingo de gente que juega este juego, que están conectados todo el día jugando en Discord, ¿vale? Tú solamente entras, te pasan la clave y hasta ahí juegas con compañeros nuevos. No son tóxicos porque normalmente tenemos esa releña en el servidor de que no son tóxicos. Ahora sí, vamos a jugar en línea, ¿de acuerdo? Vamos a jugar en línea, vamos a poner, no sé, por ejemplo... Bueno, si quieren entramos a una pública para enseñarles directamente cómo va el rollo, ¿de acuerdo? De acuerdo, ya estamos en una sala. Como podéis ver, no sé por qué tengo este apodo de Billabond, pero bueno. Yo soy este mismo, el del color verde. Vamos a entrar aquí y recuerden que el que crea la sala lo tiene que creer en la parte al inicio, ¿vale? Lo de hacer este... Ah, no me acuerdo el nombre, pero en fin, es la opción primera. Creas la sala y abajo veis un código que sale aquí, sala, E-S-E-D. Es el código que tenéis que pasarle a vuestros amigos. El creador de la sala lo puede poner en público o en privado. En privado solamente van a entrar los que tienen el código y en público pueden entrar los que tienen el código, los que lo ven en la lista esa de salas públicas, ¿de acuerdo? Una vez estamos aquí los 10, puedes aquí cambiar en la laptop, en este ordenador, puedes cambiar tus skins, todo lo que quieras, ¿de acuerdo? Como cada uno le apetezca mejor. Luego ya el creador de la sala, Levargo, es muy importante. El creador de la sala puede elegir para que hayan entre 2, 1 o 2 o hasta 3 impostores, ¿de acuerdo? Ahí se puede jugar hasta un máximo de 10 jugadores. Lo que tienen que hacer aquí es muy importante. Hay, por ejemplo, 8 jugadores que son inocentes, o sea, 8 tripulantes que tienen que cumplir las misiones y 2 impostores. Ahora mismo me ha tocado ser de los tripulantes, así que tengo que cumplir las misiones. Aquí me sale en el mapa arriba a la derecha, me sale el mapa. Esas líneas amarillas que están ahí, eso sí, no es exclamación. Son tareas que tengo que ir a hacer, o sea, tengo que ir a... Son partes de la nave que están malogradas, tengo que ir a arreglarlas. Tengo que tener cuidado con que me encuentre el impostor, ¿de acuerdo? Porque el impostor se esconde normalmente en las alcantarillas, o hizo, o hace como que no es él, ¿vale? En esas alcantarillas que están aquí es donde se esconde el impostor. Hay varias por todo el mapa y eso. Ahora, para arreglar una avería solamente nos acercamos aquí, le damos a USA y nos salen tareas como esta. Esta es muy sencilla, la mayoría son fáciles de hacer, solamente, por ejemplo, en este son los cables. Lo hacemos así, uno con el otro, arrastrando el dedo. Y ya, coño, y ya está. Vale, esta es la tarea. Mira, aquí hay uno blanco, vale, creo que me mató. Ah, no, no, vale. Vale, acaban de matar a alguien, o sea, alguien ha reportado la muerte de alguien. Si quieren reportar, solamente cuando ves un cadáver, te acercas al cadáver y pones reportar, ¿de acuerdo? Y ya está, y ahí tienes que decir quién ha sido. En el chat siempre es donde dicen, aquí están diciendo quién fue. Aquí dice, mira, aquí me he tocado abajo. Aquí dice, han matado a uno delante mía. El blanco no ha sido porque el blanco ha estado conmigo. El blanco, aquí tienen que escribir, ¿vale? El blanco ha estado conmigo. Él no ha sido. Es inocente. De acuerdo. Vale, tenemos que poner cosas como estas, ¿de acuerdo? Tenemos que ayudar. Yo no... O podríamos culpar también a ver quién más ha sido. Pero, en fin, es esto. Todo se hace por chat, a menos que tengas amigos con los que quieras jugar a salas privadas y ir por Discord y todo eso. De acuerdo, en fin, es esto. Aquí es donde está lo complicado en saber quién cojones es el culpable. Porque incluso el culpable puede decirte que es inocente y todo eso. ¿Vale? Normalmente el culpable, o sea, el asesino, el impostor, te va a matar cuando esté solo. O sea, cuando no lo esté viendo a nadie. Porque si alguien lo ve, pues entonces reporta y se empiezan a discutir. Por ejemplo, si estoy caminando y yo empiezo a ver... Espera. Ah, no he votado yo creo, no. Bueno, en fin. Si, por ejemplo, estoy caminando y empiezo a ver a alguien que mata... No sé, el rojo mata al rosa. Pues entonces yo voy a reportar y voy a poner el rojo mató al rosa. Pero el rojo también puede ser muy inteligente, muy vivo. Y puede decir, no es cierto, ha matado el verde. Y entonces sería cuestión ya de creer en quién, ¿saben? Y eso es lo interesante del juego. Mira, aquí estoy con el amarillo. Vamos a ver si el amarillo arregla la falla. Y si el amarillo arregla es porque no es el culpable. Vale, el rosado no es. El rosado es inocente, ¿de acuerdo? El rosado no es. El rosado es inocente porque hemos visto que ha arreglado la falla. Normalmente el impostor no puede... O sea, no puede arreglar las fallas. Pero sí puede estropear. Vale, aquí vemos en el mapa. Vamos a ir. Vale, alguien ha declarado emergencia. Vale, alguien ha declarado emergencia. Mira, ya abajo los que están con X es porque ya están muertos. Vale, son los que han muerto. Ellos también pueden comentar en el chat, pero los que estamos vivos no podemos ver lo que están comentando. Y va a pulsarlo yo, dice el blanco. Tengo mi sospecha, dice el negro. Me están diciendo aquí quién es. En fin, el blanco no ha sido. Y yo estaba creo con el rosa. No sé con quién estaba. Pero en fin, aquí estamos viendo están que dicen de que no confía en el verde. Yo voy a poner yo que yo no fui. Yo voy a poner yo no fui, ¿de acuerdo? Y eso, me gustaría ser el impostor. La siguiente voy a tratar de ser el impostor. A ver, para enseñarles también cómo ese es el rollo. ¿De acuerdo? El impostor al momento de abrir el mapa te sale todas las partes, todo marcado, puedes ir a cualquier parte de la zona y puedes estropearlo. Te sale la opción de estropear y pones estropear. También te sale abajo la opción de kill. O sea, cuando esté cerca alguien, matarlo. Tienes que tratar de matarlo cuando no te esté viendo nadie, ¿vale? Y correr lo más lejos posible porque si no van a saber quién eres tú. Y ahí está lo jodido. Aquí está. Yo también tengo sospechas. Vale, creo que me van a afundar a mí. Creo que piensan que soy yo. Yo no sé. Yo voy a poner que es el negro, ¿vale? Es muy racista, tío. Pero voy a poner que es el negro, ¿no? Yo puse... Ah, me votó el negro y el rosa me han votado. Han dicho que soy yo. Creo que me afundan. No me afundan. Sí, me afundaron. Vale. ¿Han pensado que yo era el impostor? Eso es... O sea, aquí tienen que ver en quién creer, ¿vale? Y ya, ya está. Pues nada. Ahora soy un fantasmita. Cuando ya estás muerto eres un fantasmita. Y muy importante. Cuando eres un fantasmita puedes... También lo que es arreglar los fallos, ¿de acuerdo? Puedes arreglar los fallos. Y eso. Mira, aquí podemos ver a todos. ¿Dónde está? Vale, vamos a tres en la cafetería, ¿eh? Vale. Muy importante siempre ver el mapa. Para ver las partes que tienes que arreglar. Recuerda que... O se gana cuando se descubre quién es el impostor. O cuando arreglamos todos los fallos. Vale. Ahora mismo hemos perdido. Se la derrota. El blanco y el rojo eran los impostores. Yo pensé que el blanco era inocente. Pero bueno. Bueno, en principio es así de sencillo. No es tan complicado. Es cuestión de agarrarlo en la mañana. Sin caso este vídeo no te ha servido mucho. No te ha ayudado bastante en lo básico. Lo que os he dicho que es muy básico. Pues puedes irte entonces al tutorial este que les dije que está al inicio de la partida. ¿Vale? Que es cómo jugar. Aquí aunque no lo crean te explican bastante bien. Y luego te puedes ir a entrenar. ¿De acuerdo? Puedes elegir si jugar con joystick o todo eso. Eso ya depende ya de cada uno. Del gusto de cómo te tenga cada uno. Lo de las skins. No olvides que si quieres estas skins mamalonas que tengo yo. Tienes que ver el vídeo que subí de cómo conseguirlas gratis. Está en mi canal. Y pues yo creo que esto sería todo. Recuerda que voy a estar subiendo mucho gameplay. Si no tienes con quién jugar. O sea, me refiero a no tienes amigos que jueguen esto. O que quieres hablar con alguien por llamada de voz o algo. Te recomiendo que te unas a mi canal. A mi servidor de Discord. Donde hay un chingo de jugadores de este juego. Que se la pasan hablando ahí en los canales de voz. Discord es como un Skype. Pero más ligero para gamers. Los que no saben qué es Discord. ¿De acuerdo? No es para videollamadas en especial. Es para solamente son. Te metes una llamada de voz. Donde están todos. Y ya está. Y juegas con ellos. Y todo bien chido la pasa. ¿De acuerdo? No hay gente tóxica y todo eso. Así que lo voy a dejar en la descripción. Y pues nada. Espero que les haya gustado el vídeo. Te invito a que le des un like. A que te suscribas. ¿Vale? Suscríbete. Porque es muy importante. Algo que no les he dicho. ¿Vale? Este domingo. Bueno. A partir de este domingo. Voy a empezar a regalar. O bueno. A sortear 10 euros semanales. En lo que sería en skins. ¿Vale? Serán 3 o 4 ganadores. Para darles skins. Los que no puedan tener skins. ¿De acuerdo? Lo único que tienes que hacer es. Suscribirte. Comentar. Y darle like. Y ya está. ¿Vale? Tienes que comentar algo. Puedes comentar por ejemplo. Yo quiero los diamantes. No. Bueno. Si pone así. Yo quiero los diamantes. Y ya está. Y automáticamente. Cuando vas a entrar al sorteo. Yo te voy a agregar una lista. Donde al final. Cada domingo. Voy a poner al azar. A ver quiénes se llevan estos. Estos premios. ¿De acuerdo? En fin. Lo que puedo hacer ahora mismo. Es por ejemplo. Dar de sorteo. Vamos a ver. Lo que puedo darles. La apariencia. De policía. No tengo ni idea. ¿Cuándo está? ¿Vale? Bueno. Pero alguna apariencia. Que esté 3 euros. Voy a sortear este domingo. Voy a elegir cuál quieren. ¿Vale? Así que por nada. Dale like. Suscríbete. Activa la campanita. Compártelo con tus amigos. Yo creo que esto sería todo. Recuerda que si quieres jugar conmigo. También puedes hacerlo. Yo estoy siempre conectado en Discord. Si me ves en algún canal. Médete. Jugamos juntos. Y eso. ¿De acuerdo? Ahora sí. Me espero con un fuerte abrazo. Esto sería todo. Yo soy Mancurry. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Rincón ceviche. Ay, cómo pica. Con camotito. Ay, qué riquito. ¿Quién estamos? ¿Todo lo mismo? DJ Mario está acá ahora. Willyrex, que no sabías quién era. Es el padre de YouTube. Acá hay uno que es Papa Willy. Willyre, ¿no? Eh, hola, Willyrex. ¿Por qué es Willyrex? ¿Cómo es Willyrex? Willyrex. ¿Qué haces, Willyrex? Una cosa. ¿Quién es gilip***? No. ¿Tú eres gilip***? ¿Qué onda, Mario? ¿Qué? Estaba desaparecido, boludo. ¿Dónde andaba? Dale, vamos a charlar. En Instagram que está de novio. Ay, Sergio. ¡Sergio, hombre! Eso no se dice. Dice que te di una fotito ahí con ella. Somos amiguitos, Sergio. Ah, no son amiguitos. Yo las vi muy juntitas ahí. ¡Chay, chay, chay! ¡Serguito! ¿Crees que hacen buena pareja, Kun? No opino. Tengo código. Sergio, tengo malas noticias. Uy, ¿qué pasó? Te bajaron el ritmo en el FIFA otra vez. ¡Ay, ay, ay, está lento! 78, 78 de ritmo. Corres menos que yo. Está mal, está mal. ¿Qué hace las cartas de FIFA? Lo hace de espalda, boludo. Está ciego. Estás poniendo la play, eh. ¿Qué dice Manucho? ¿Qué dice Manucho? Eh, para, Manucho. Estás haciendo trampa. No puedes ver mi stream. ¡Ah, está viendo streaming! ¡Qué pillado! ¡Qué pillado! ¡Qué pillado! ¡No se puede! ¡Qué pillado! ¡Ahora real! Es que no me toca, tío. Y me vuelve a tocar la puta que me parió. ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco, macho! No te puedo fiar de nadie. Ibai ha dicho eso, pero puede ser obviamente mentira. Arregla la iluminación. Ya han quitado la luz. Pero bueno. Pero cómo matan a Willy el primero. ¡Cómo matan a Willy! Me ha matado y ha reportado. ¡Qué buena! ¿Se murió sonriendo, papo? ¡Qué rata! Se están riendo de mí, tío. Se están riendo de mí. Efe en el chat por Willyrex y por su hijo o hija, que se ha caído sin padre. Papo, tío. Papo, papo, papo. ¡Uy! Si no vio el cadáver, ¿cómo me llegó a ver a mí que estaba cruzando el cadáver? ¿Qué pasó? ¿Tienes un rango de visión más alto que el mío? Porque yo no lo tenía en ningún momento. Venga, vota a la papo. Vota a la papo. A la calle. El juicio queda pospuesto el juicio. A la siguiente vista. ¡Quito con Ibai, papo! ¡Hueles a milanesa, podrida! Sí, 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 sí. ¿Jirafa? ¿No se ve? ¿No se ve lo que está haciendo? Yo creo que Courtois no es. Courtois no es. Courtois es Dux. Courtois no es. ¡Ay! Vale, acabo de flipar. Estaba Ibai dentro de la electricidad, ¿vale? Y estaba como haciendo ver que hacía misiones. Estaba haciendo ver como que hacía misiones. No las estaba haciendo. No salía. El puto Ibai está esperando que alguien entre para matarle. He entrado y estaba muerto. ¡Puedo decir algo! Tengo una preguntita solo. Solo un segundo, perdón. ¿Quién ha acusado antes a Ibai? ¡Ay! ¡Tómatela! Renan dijo son Papo y Ibai. Votad a Papo, tío. Se le ve, se le ve. Votad a Papo. Yo estaba donde estaba Ibai. Yo hice, bueno, ahí la tarea. Bajé. Y ahí es donde hicieron el reporte. Pero yo me asusté porque vino el jirafa muy tranquilamente del otro lado. Imposible que sea. O sea, es imposible que sea Courtois. Courtois me voy a haber matado. Yo por Courtois pongo la mano. Bueno, no sé. Sigan. Ay, Papo, Papo, Papo. ¿Cómo hueles, Papo? Rebe, rebe, rebe. Vamos a camaritas. Rápido. Beret, viene. Girafa. Manucho. Kun. Kun ha ido y... Uy, Agüero. Qué mal huele lo que ha hecho Agüero, ¿eh? Qué mal huele lo que ha hecho el Kun Agüero ahí. Se ha ido para un lado y luego se ha ido para el otro. Es que qué bien lo hace, tío. Qué bien lo hace. Lo que ha hecho Agüero ahí va a ser muy feo, ¿eh? Yo a Courtois le defiendo si hace falta porque él ha estado conmigo y no me ha matado. ¡Qué vergüenza! Qué asco da, Papo, tío. Traigo una sospecha. A ver. ¿Quién habla? Sí, Lidur. Me he dirigido desde el inicio a la sala de electricidad y justo cuando estaba entrando se ha puesto lo de las luces apagadas. Detrás mía venía Kun. Mientras estaba haciendo trabajos en la parte de arriba de electricidad, Kun no estaba haciendo absolutamente nada aparte de pasear. Probablemente... Vale, yo tengo que hablar también porque estaba en cámaras haciendo el gran hermano y el Kun Agüero hace cosas y movimientos muy extraños. Boludo, porque tengo que encontrar al asesino. ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres encontrar al asesino tú corriendo por aquí, por todo el campo? Sí. Cuando van a la electricidad y ven la encantarilla te sale para la flechita para ahí arriba donde las cámaras... ¿Esa es una flechita en la encantarilla? Claro, que cuando yo era asesino... ¡Ah! Cuando yo era asesino... Kun Agüero... Así que cuando era asesino, ¿eh? Obvio, boludo. Si se lo dije el anterior... ¡Al garré! ¡No! ¡Que no es Kun! ¡Hemos perdido! ¿Pueden hacer caso? ¡Corre, corre, dinos! ¡Corre, que te mueres! ¡Corre, que te mueres! Seguro es jirafa, 100% y papo. Cuidate, seguro, porque papo me está acusando. Chao, chao. ¡Caso cerrado! Chao, 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 chao. Concha de la lora. Igual no era Agüero. ¡Lo han matado! ¡Me ha kun! ¡Free Kun! ¡Pelotudo esto! ¡Qué rayado el Kun! Yo desconfío ahora de papo, ¿eh? ¡Pelotudos estos! Yo creo que Agüero no era, ¿eh? ¿A qué mierda hablo? Con lo importante es ser buena persona, compadre. Corre, pone... Ponlo, ponlo, que se vea. Que se vea, que se vea, que se vea. ¿Quién ha matado? ¡Mí! ¿Vale? ¿Quién era este? Va a mirar si no... Me han cerrado la puerta, me han encerrado, me han encerrado, chicos. ¡Corre! ¿Viste? ¡Y si, y si le hemos... ¡Quizzi, baby! ¡Multo fácil, mano! Y yo defendiendo a Courtois, ¡y era él! ¡Pobre Kun! ¡Pobre Kun! ¡Pobre Kun! ¡Pobre Agüero! ¡Pobre Kun! Pero escuchad, si le estoy explicando al mapa que en la electricidad te vas para arriba y en el diagonal y yo lo veo a Jirafa que sale de ese lado... No, no, no. Eso es mentira. Yo no hice nada. Yo no mataba a nadie. ¡No! Pero a Don Ibai. A Don Ibai. ¿Quién lo mató? Discusión en directo de Courtois. ¡Kun! ¡No! ¡Se nos cae, se nos cae! ¡Kun! 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 Se ha ido ya, he rayado. No, pero, Mario, yo no había hecho nada, te lo juro. Tío, pero ¿qué es que no has hecho nada? Lo que no sé por qué, si a mí me has podido matar. O sea, no me matéis el primero. No me matéis el primero, tío. Vale, Mario está muerto. Mario está muerto. Hasta luego. Por Mario. ¿Y mi beso, Ibai? Oh, yes. Off streaming. Tripulante, de verdad. Willy con el acting. Willy, me apetece votar ya, Willy. Hay algún ganas de votarle, eh. Tripulante, de verdad. ¿Me han escuchado decir tripulante, de verdad? Oye, tío, ¿qué está pasando? ¡Hostias! ¡Mario el primero! ¡Hostia, Courtois! ¡Hostia! ¿Le ha vuelto a tocar? ¡Se ríe! ¡Se ríe, cerdo! ¿Está bugueado? ¿Sempre le toca a los mismos o qué? ¿He visto matar a Reven en mi cara? Espera, Courtois, Courtois, habla porque creo que está mintiendo. ¡Courtois, habla porque creo que está mintiendo, eh! ¿No fue él? Yo lo he recordado. Está diciendo la verdad. Está diciendo la verdad. Eres un sinvergüenza, tío. Yo no fue, fue él. ¿Entonces quién? Voy a decir la verdad. Me molestaba Reven con su policía. Dije, la tengo que matar de primera vez. ¡Joder! Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Yo no le voto. Yo he skipeado. Yo no te voto. ¡Muy bien! ¡Ah, como lo votan! ¡Pero bueno! Vale, pues ya puede Courtois matar. ¿Quién lo le ha votado? Pues Courtois que ahora mate a alguien, tío. Ahora ponemos un poquito de electricidad. Que la gente no vea nada. Guapa, pues estás muertísimo, tío. Uf, menos mal que no, porque venía otro. Vale, están sin luz. O sea, que hay que ir a arreglar la luz. Ahora mismo están sin luz. Vamos a votarle antes de que matarle. Bueno, tío, ya acabó lo honesto. Vamos a votarle, vamos a votarle. Muchas gracias, tío. Yo me huiré vosotros, para no estar matando a alguien. Yo me fui solo, eh. Ah, vale, vale. Oh, joder, honestidad por doble, eh. Lo dejamos jugar. Escucha. Elegante, Elegante. No mata a nadie. Le dejamos jugar. Courtois, antes de irte, ¿quién es el otro impostor? Ya que estás, confiesa. No, no, broma, broma. No digan nada. Uy, no. Uy, no. Antes de ver. Se ha votado así. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué lo dice de verdad? Partida rápida, eh. No le voto a jirafa. No le voto a jirafa. No le voto a jirafa. Pero como en vez de latas, tío. Ah, ¿qué es de verdad? ¿Qué hace, Courtois? Salimos, salimos. A ninguno, no se va a ninguno. ¡No los queden pollas! ¡Sois gilipollas! ¡Somos los peres! ¡Sois gilipollas! Tenía que haber echado a Cristinini, pero pensaba que iban a dudar de mí. Tenía que haber echado a Cristinini, tío. Increíble en esta misión. O sea, en esta partida ha sido espectacular. Tenía que haber echado a Cristinini, tío. ¿Mato a Willyrex? A ver, Reven. Reven tiene que estar un poquito en plan mosca. Eso es lo que iba a decir. ¿Os habéis dado cuenta que cuanto más tiempo tardemos, más cabaleado está Reven? Cristinini, ¿eres tú el otro impostor? Sí, ya quería acabar. A toda la tripulación, ¿os has mentido? ¿Cómo voy a mentir? ¿Que no soy yo? Votamos a Cristinini. Yo también lo veo, Ibai. ¿Sí? Sí, sí. Cristinini. ¿A quién votamos? ¿A Cristinini? Yo antes he equipeao. Votad a Cristinini, por favor, va. Es que yo creo que es DJ Mario, tío. Porque he equipeao. Quiero votarle a él. Ahora he votao, ahora he votao. Cristinini muerta, no sabemos por qué. La partida más rápida de la noche, tú. Oh, gracias. Seguimos beatus. No puedo matar a Willyrex. Es padre. Willyrex va a ser padre. Willyrex va a ser padre. No puedo matar a Willy. Mato a Willyrex. Cuando se le designa no voy a hablar. Mi estrategia va a ser no hablar, chicos. Calladito. Mato a Willy. Te has librado, Willy. Te has librado, Willy. ¿Hay que hacer misiones, de verdad? Te has librado, Willy. Toma, Manucho. ¿Para qué digas que soy yo? ¿Para qué digas que soy yo, Manucho? Hay que hacer misiones, de verdad. Voy a ir con Jackie para que diga que yo no soy. Llevo cinco horas y media de directo y me ha tocado una vez el asesino en cinco horas y media. Vale. Eh… Acabo de ver a Willyrex matar a… ¿Quién era? A Silyzur. Sí. Acabo de ver a papá Willy matar a Silyzur en mi puta cara. Pero es que dices, si estoy haciendo la misión de abajo a la izquierda, que es un compás de no sé qué. Sí. Compás, la puñalada. Willy, hemos estado los dos en el escáner y no me ha matado. Venga, Ibai, te vas tú solo. Escúchame. ¿Qué es jirafa? ¿Qué es jirafa el que es jirafa el que es jirafa? Es verdad, es verdad, es verdad. Pero que ha sido jirafa el que mata a Silyzur. Me ha matado a Papo también, eh. Lo siento, pero… Papo… Venga, va. Te quiero igual. Oye, ¿os imagináis que no era Cristinini? Claro, es que no es ella. ¡No, no, no! ¡Es un genio, es un genio! ¡Cómo juega, cómo juega! Eh, ¿qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? Vale, puedo ganar, ¿eh? Puedo ganar. Cuando vengan empiezo a darle al código. Cuando venga alguien… Cuando venga alguien le doy al ok. A ver, yo con mis misiones y ya ganamos, pero… ¡Es la mejor partida que jode mi vida! ¿Es Willy? Si es Willyrex, se me ha caído un hilo. Si es Willyrex, se me ha caído un ídolo. No puedo matar a Jackie porque Willy e Ibai están muy juntitos. No es Willy. ¿Quién es? ¿Es Mario? ¿Tengo que matar a Ibai o a Willy? ¡Dale, Willy, dale! ¡Dale, Willy, dale! ¡Dale, Willy! Y luego quitar la luz un poco más tarde. ¡Dale, Willy! Es la rata. Creo que es Ibai, eh. Que aparezca Ibai o Willy. ¡Estoy muerto! ¿Dónde están Ibai y Willy, tío? ¡Willy! ¡Ha matado a Willy! Ahora quito la luz. ¡No puede ser verdad! No. Willy no lo ha arreglado. Cinco, ocho, nueve, siete, cuatro. Lo he salvado. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Toma. ¡No! Sabía que iba a haber algún muerto. Mario. Tú y yo no nos hemos hecho el escáner. O sea, vamos a matar a Jackie ya. No hay otra. O sea, tú... Es imposible que seas tú. Y es imposible que seas tú. Lo que pasa es que el escáner no se ve en la animación, ¿verdad? Ya, ya. Pero hemos estado ahí... No eres tan bobo de estar diez segundos. Escucha, Willy, una cosa. Tú no eres porque Ibai ya ha dicho que había sido tú y yo. ¿Ahora me vas a decir a mí? Jackie, que Willy y yo hemos hecho el escáner. Jackie, que hemos hecho el escáner. Si es DJ Mario, se la ha sacado. Si es DJ Mario, ha hecho la mejor interpretación de escáner de la historia en solitario porque no sabía que te estaba viendo, o sea... Yo creo que Willy ha hecho el escáner. ¿Le jodemos el gameplay, Mario? Pero es que Willy no solo ha hecho el escáner, sino que me podía haber matado. Yo no soy. Os lo juro por mi puta madre. Nah, Jackie, está muertísimo. Jackie, está muertísimo. Pero aquí, la gente... O sea, mira, es que soy el puto amo. Vota, tranquila, porque he ganado. Vota, vota, vota. Vamos, Willy. Vamos, Willy. Vótame, Jackie. Vótame, vótame. Vótame aquí en el pecho. Vótame aquí en el pecho. Vótame, vótame. Vótame en el pecho, vótame en el pecho, Willy. Vótame en el pecho. ¿Pero qué dices? Willy, no te enteras, Willy, no te enteras. Willy, no te enteras, Willy. He hecho el mejor escáner. Bueno, ¿qué escáner? Lo ha hecho, lo ha hecho. Pero es que lo ha hecho. ¡Ay, qué lamentable esta partida, Dios mío! La mejor partida del día. Impresionante. ¿Pero quién lo ha hecho? He hecho el mejor escáner. Pero el escáner no está activado, Willy. Pero Ibai está media hora haciendo como si estuviera el escáner. Lo ha hecho increíble. Me quito el sombrero, ¿eh? Me quito el sombrero. Me voy, me voy, me voy. Se van toda la concha de su madre. Chao. Nos vemos. Son boludos esto. Corté. Les corté de uno. Me hacen enojar. Son boludos esto. Cabrones que son. Rincón ceviche. Ay, cómo pican. Con camotito. Ay, qué riquito. Tipos de jugadores en Among Us. El inclusivo. Hola, ¿quieres ser mi amigue? ¿Ser qué? Mi amigue para toda la vida. No, nunca. Ya te jodiste, ahora te voy a acusar falsamente para que te voten como perro. Amigues, creo que fue el amarillo. Se dice amarillo. Respetenme fermen, clesebe de ebler perfeber. Eh, meldetes retresedex. Los impostores que juegan en equipo. Ya vine, colega. Acércate un poco más. ¿Ahora qué? A la cuenta de tres, destripamos a estos dos principiantes. No se diga más. Uno, dos, tres. A correrse, dijo. Patitas, ¿para qué las quiero? Fue Videla. El verde. Amarillo es. Verde es. Estaba con Roy y lo vimos. Amarillo y celeste es. En seguridad vimos a esa rata. Mentira. El impostor que traiciona a su compañero. ¿Pero qué ha pasado aquí? Otra rata menos. Yo no fui por si acaso. Ya te jodiste, ahora mismo voy a sonar de alarma. Has sido el Roy. Mentira, yo no he sido. Vimos a Roy. Con amigos como tú. ¿Para qué enemigos? Maldito traidor. La que no tiene argumentos. Estoy segura que el impostor debe ser un hombre. Ha sido un hombre. Ja, 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 ja. Fue el rosado. No fue el amarillo. Me salpicó en toda la cara. No, yo me encontré con Jor. El amarillo se metió a la alcantarilla. El amarillo está muerto, pendejo. Al fin alguien con inteligencia. El impostor que mata y enciende la alarma de inmediato. Muy bien. Me he hecho colega. Basura. Fue rosado. Fue rosado. ¿Dónde? En la cafetería. Me salpicó en toda la cara. No, yo me encontré con... Ah, 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 burros de mierda. El impostor que usa la psicología inversa. Destripo a alguien de inmediato y me culpo a mí mismo. ¿Cómo dices? No fue personal amigo. Ahora usaré psicología inversa para ganar esta partida. Aprendan novatos. Yo he sido. Yo he sido. Soy culpable. Yo he sido. Soy culpable. Yo he sido. Se los juro. Hola cariño te estaba es... Calla mamona. El que suena la alarma por las puras. Tocaré la alarma solo para joder a los muchachos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahora que... No soy yo culero. Disculpen muchachos, se me escapó el dedazo que me manejo. Ja, ja, ja. Sonado por pendejo. Adiós mundo cruel. Valió inmensamente la pena. El que la hace larga. ¿Qué hay que decir eso? Uno más y empiezo de inmediato. Vamos dale. ¿Qué pena es este? Uno más y empezamos se los prometo. Paciencia por favor. Ya muevele pendejo. Ja, 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 ja. Basura. Ya, 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 ya. Mil años después. Ya dale cuñao. Empieza no la hagas larga. Quebren al rosadito. Esperemos mejor 15 personas de 10 genio. Paciencia muchachos. Empieza pinche pu... Otros mil años después. Sonrían a la cámara banda de mamones. Hola mamé. Apúrate. Empiecen. Un saludo a mi tía piedad. Al que le encanta hacer todas las tareas. Me encanta te juego. Me encanta te juego. Me encanta te juego. No, no, pato, pato, eh. Respeta. No, pato. 969. No, joder. Me encanta este juego. Tío, pato. Tío. No, voy a reportar a pato. Se acabó. Voy a reportarlo. O sea, lo reporto. A ver si apagan esto y lo reporto. ¡Qué cerdo! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ablemos, hablemos. Ablemos. ¿Cómo puede ser? ¿Pero por qué no apagáis la alarma? Ah, que no tenemos eso. ¡Claro! Bueno, pero... Es que no trabajan. Me encanta este juego. Me encanta este juego. Pues no sé qué pasa lo mismo, ¿verdad? Es que claro, lo que tiene este juego no se hace desconfiar. Pero bueno. Y ahí, perdón. No pasa nada. Rincón ceviche. Ay, qué riquito. Ay, qué riquito. Ay, qué riquito. Ay, qué riquito.